Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alfredo Requena, ustedes ya me conocen. Miren los estacionamientos del segundo condominio. Este es el segundo condominio. Miren los estacionamientos, apuesten los estacionamientos, porque estos estacionamientos en algún momento, en menos de cinco años, van a valer 80 mil, 90 mil soles. Cuando ya estén los hoteles construidos, cuando las casas de este condominio estén construidas, su valor va a incrementar muchísimo más. Aprovechen el segundo y el tercer condominio. Miren el clubhouse, miren la piscina, áreas deportivas, otra piscina. Miren todos los beneficios que pueden tener simplemente por ser dueño de un estacionamiento. Por acá tenemos también más estacionamientos en los cuales ustedes pueden invertir. Aquí en el segundo condominio el estacionamiento está a 18 mil soles. ¿Por qué? Porque ya tiene un 70% de avances, ya le entró la plusvalía, ya están a punto de terminar lo que es la conexión del agua y el desagüe en los lotes. Por eso que la plusvalía incrementa el valor de los lotes y estacionamientos. En el tercer condominio todavía no le llega la plusvalía y también es un buen motivo para invertir ahí. Está extraordinario, solo podemos generar dinero cuando invertimos. Y la seguridad es invertir en bienes raíces, en estacionamientos y lotes. Que dupliquen tu dinero pero en el poco tiempo, en un año. En un año yo creo que está muy bien como para que puedas tú generar rentabilidad.